Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar problemas de lanzamiento vertical hacia arriba, así que vamos a ello. Antes de comenzar a realizar problemas de este estilo vamos a comprender muy bien cómo es este movimiento y qué características tiene. Si es un lanzamiento vertical hacia arriba, primero debo saber que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque es recto y es acelerado. En este caso al lanzarlo le estamos metiendo una velocidad inicial y va a llegar a un punto que se va a parar. En este caso está desacelerando, no es una velocidad constante, por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este tipo de problemas nos van a seguir, por supuesto, las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a entender bien qué sucede en este tipo de lanzamientos. Yo estoy aquí y lanzo una piedra o un móvil, me da igual, hacia arriba. Entonces en este punto, como estamos en un lanzamiento vertical, estamos trabajando en el eje y, ¿verdad? No estamos en el eje x, no estamos en horizontal, estamos en vertical. Pues trabajando en el eje y, esta sería la distancia, la posición inicial en la que me encuentro, y sub cero, ¿vale? Ya sabéis que posición inicial se conoce como y sub cero, ¿vale? Suele ser cero, se suele tratar como cero. Yo entiendo que al lanzarla yo, la posición inicial no va a ser cero, porque yo tengo una altura hasta aquí, mis piernas y parte de mi tronco miden un metro, lo que sea. Entonces, estrictamente, la posición inicial de la piedra, cuando la lanzo hacia arriba, no va a ser cero. Pero se suele tratar como cero, salvo que nos digan, cero metros, salvo que nos digan que específicamente se lanza hacia arriba, imaginaos, desde un balcón que está a no sé qué altura situado, desde un sitio que está situado a seis metros de altura, se lanza hacia arriba una piedra. Pues ahí ya te está cambiando la posición inicial, pero si no se dice nada, se entiende que en este tipo de movimientos la posición inicial es cero, ¿vale? La posición final, por lo tanto, va a ser, va a variar, va a ser lo que llegue este cuerpo al llegar a la velocidad, al pararse, ¿vale? Porque la piedra va a llegar, va a ir frenando, va a ir frenando, va a ir frenando, por la fuerza de rozamiento que lo va a frenar, se va a parar y luego caerá. Pero aquí solo estamos estudiando el tramo, ¿vale? Que va hacia arriba hasta que se para, ¿vale? Hasta que la velocidad final es cero. Metros partido por segundo, que es la unidad en la que se suele poner la velocidad. ¿Y qué velocidad inicial tiene? La que me digan, ¿vale? Esto depende del problema, depende de lo que me pidan, depende, etcétera, porque a lo mejor es lo que me piden hallar. Pero estos datos, si no me los dicen, debo saberlos, están implícitos. Y ya otra cosa que tengo que saber es que la aceleración que trabaja en este tipo de movimientos se le conoce como gravedad, ¿vale? La aceleración es la gravedad que es negativa, ¿vale? Sé que algunos la ponéis como positiva, pero cuando empezáis a trabajar con cinemática, pero más adelante, cuando estudiáis de una manera más profunda este tipo de problemas, os da problemas, nunca mejor dicho, el no tratar bien los signos. Cuando una fuerza va hacia abajo, se trata como negativa, ¿vale? Igual que si una fuerza va en sentido contrario hacia la derecha, ¿vale? negativa también. Pues en vertical, si va hacia abajo una fuerza, es negativa, ¿vale? Así que vamos a acostumbrarnos a tratar la gravedad como negativa y no nos va a dar ningún problema si nos acostumbramos a utilizar bien los signos. De la misma manera, la velocidad final en este caso va a ser 0. La velocidad inicial, que sea, que nos pidan o que nos dé, vamos a tratarla también como positiva porque va hacia arriba, ¿vale? No así en el movimiento vertical, en el lanzamiento vertical que va hacia abajo. Cuando va hacia abajo, la tratamos como negativa porque esa velocidad va hacia abajo, ¿sí? Pues bien, una vez entendidos todos estos conceptos, las fórmulas de movimiento retilíneo y el fórmula mente acelerado nos van a servir para esto. No hace falta porque en algunos libros o algunos profesores nos empeñamos en ponernos, poneros diferentes fórmulas por diferentes cosas, para la altura, para hallar el tiempo, no es necesario. Conociendo solo estas dos fórmulas y sabiendo despejar, sé hacer todo. Y veréis que efectivamente es así, incluso estos movimientos. ¿Por qué? Porque en el movimiento retilíneo y fórmula mente acelerado, cuando nos dan las fórmulas, nos las dan para el eje x, como veis aquí la x, cuando es en horizontal. Pero yo la adapto a mi eje vertical, que es la y. Entonces aquí se suele sustituir la x por la y, mi y final. ¿Sabéis? Cuando la x está sola o la y sola, se entiende que es la y final. ¿Vale? La x sub 0 será en este caso la y sub 0, porque estoy trabajando en el eje y. Esto sigue igual y aquí la aceleración la cambio por la aceleración que trabaja en este movimiento vertical, que es la gravedad. Entonces aquí meter la gravedad igual que aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya lo tengo todo. ¿Bien? Insisto, i o i sub f, me da igual. ¿Vale? Como vosotros prefiráis. Y ahora ya con todo esto, vamos a trabajar en nuestros problemas. Y este problema nos dice así, se lanza hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 5 metros partido por segundo. Calcula la altura máxima alcanzada y el tiempo transcurrido. Bien, vamos a subrayar lo importante. Se lanza hacia arriba, esto es importante porque queremos saber qué tipo de movimiento estamos tratando. ¿Vale? Entonces con esto ya nos queda claro que se lanza hacia arriba y con una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo, pues ya sé en qué tipo de movimiento estoy. ¿Vale? En uno vertical. ¿Vale? Pues lanzo hacia arriba con una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo. Me está pidiendo altura máxima y tiempo transcurrido hasta llegar. ¿Vale? ¿Qué altura máxima alcanza? Es decir, de esta velocidad inicial, cuánto tiempo transcurre y qué altura alcanza hasta llegar a una velocidad final de 0 metros partido por segundo. Como os he dicho, va frenando, lo lanzo con una velocidad, pero va frenando por acción de la fuerza de rozamiento hasta que se queda en velocidad 0. ¿Vale? Pues es lo que me está pidiendo. ¿Qué altura va a haber de aquí a aquí y qué tiempo transcurre? Un dato que no nos da, pero que está implícito, como sabéis y debemos saber, es qué posición inicial tiene. Como no nos dice nada concreto, la vamos a tratar como posición inicial 0. ¿Qué posición final tiene? Es la que me está pidiendo. La altura máxima es lo que me está pidiendo. El tiempo que transcurre también me lo está pidiendo. Y otra cosa que está ahí, pero que no me la dicen, pero que debo saber, es la aceleración que actúa en estos movimientos, que es la gravedad. Entonces ya con todos estos datos voy a ver cómo saco la altura máxima y el tiempo. Entonces yo voy a empezar por el tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos las dos fórmulas que tenemos para este tipo de movimientos, teniendo la velocidad inicial, simplemente puedo sacar el tiempo en este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial, perdón, final, ya la sé yo por el tipo de movimiento y la gravedad también la sé porque es un dato que me debo saber. Entonces voy a empezar calculando el tiempo porque lo puedo sacar directamente. ¿De dónde los calculo? De la fórmula de la velocidad final. ¿Vale? Sustituyo. Velocidad final es cero. Genial. Velocidad inicial es 5. Gravedad. Bueno, con la gravedad en negativa, vas a ponerla ya directamente con signo negativo, menos 9,8 por el tiempo. ¿Vale? Entonces ¿qué hago? Paso el tiempo aquí positivo, 9,8t es igual a 5 y si despejo el tiempo me queda 5 partido de 9,8. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, 0,51 segundos. Pongo segundos así, el segundos es una S, ¿vale? Pero lo pongo así para diferenciarlo de mis 5. Así que ya tengo el tiempo, el tiempo que va a transcurrir para ir de aquí a aquí. Ahora ya lo conozco. 0,51 segundos. ¿Vale? Entonces ahora ya, como veis, puedo trabajar con la ecuación de posición, porque ya conozco el tiempo además, ¿vale? Para calcular cuál es la posición final, es decir, qué altura máxima va a alcanzar. Entonces, mi sub-f, recordamos la fórmula, y empiezo. Posición inicial, 0. Como es 0, va, no la pongo. Velocidad inicial por tiempo, 5, por el tiempo, que es 0,51, más un medio de la gravedad, es decir, la mitad de menos 9,8, que es menos 4,9. Yo aquí, un truco que os digo para esto, hacerlo de una manera fácil, siempre es, como siempre que trabajamos en movimientos verticales, la gravedad es 9,8, la mitad de 9,8 va a ser siempre 4,9. Y lo único que aquí, cambio por el signo negativo que afecta, ¿vale? De la aceleración. Entonces, siempre pongo, para evitarme todo esto, en lugar de todo esto, pongo menos 4,9, y voy directa, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Pues truquillo ahí que queda. Tiempo al cuadrado es 0,51 al cuadrado. Voy haciendo esto, 5 por 0,51, 2,55, menos 0,51 al cuadrado, por 4,9. Entonces le tengo que restar, redondeando, menos 1,27. De manera que finalmente me queda 1,28 metros redondeando a dos decimales, ¿vale? Si habéis redondeado a más decimales, la cuestión es que os salga en torno a esto, ¿vale? Entonces, ya he calculado I sub F, ¿vale? Unidad de medida, metros, porque si es distancia recorrida, y esta es la altura máxima que va a alcanzar este cuerpo en ese tiempo. Este problema nos dice se lanza verticalmente hacia arriba, o sea que seguimos en este tipo de problemas, una piedra, alcanzando una altura de 35 metros. Calcula velocidad con que se lanzó y el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, ¿vale? Pues bien, estamos efectivamente en un lanzamiento vertical hacia arriba y el dato que me dan es que alcanza una altura de 35 metros. Es decir, me dan la posición final y con ello me piden qué velocidad, o sea, con qué velocidad se lanzó, ¿qué velocidad es esa? ¿La inicial o la final? Me están preguntando la velocidad inicial. Y el tiempo también, me preguntan. Pues bien, ¿qué más datos puedo rellenar yo? Simplemente conociendo qué es este tipo de movimiento. Como no me dicen nada de la posición inicial, la vamos a tratar como 0 metros. Como no me dicen nada más, pero yo sé qué movimiento es, sé que al llegar a la altura máxima que va a pasar, que es cuando alcanza la velocidad 0, pues la velocidad final en este punto son 0 metros partido por segundo. Y otro dato más que sé es que la aceleración que actúa en estos movimientos es la gravedad. Pues ya con todo esto puedo hacer el problema. Como veréis, en las dos fórmulas que tenemos para este tipo de problemas, no puedo sacar de ninguna de ellas directamente una de las dos que me preguntan. No puedo sacar directamente la velocidad, no puedo sacar directamente el tiempo, porque con los datos que tengo, a sustituir siempre van a quedar dos variables. Pues cuando nos pase eso es porque vamos a tener que hacer un sistema. ¿Vale? Así que vamos a intentar primero sacar de la ecuación de velocidad a ver qué podemos hacer. Tengo la velocidad final, velocidad o velocidad final ya sabéis que es 0, la velocidad inicial que es la que me preguntan, la gravedad que es menos 9 con 8 y el tiempo que también me lo preguntan. ¿Vale? De la deposición tendríamos esta fórmula. Voy a poner directamente como os he dicho antes lo de menos 4 con 9t cuadrado. ¿Vale? Para hacerme más fácil la operatoria. Y final y sub f. Es decir, posición final la conozco 35 metros, posición inicial 0, pues como es 0 no voy a poner nada, velocidad inicial me la preguntan, el tiempo también y aquí sigo con el tiempo preguntándolo. ¿Vale? Entonces, aquí, como tengo de incógnitas, velocidad inicial y tiempo y aquí también velocidad inicial y tiempo, al ser las dos las incógnitas voy a hacer un sistema porque así con dos incógnitas y dos ecuaciones puedo sacar las soluciones. Para ello me voy a arreglar mejor sobre todo esta ecuación para dejarla más fácil de manejar. Velocidad inicial voy a despejar el 9,8 que va a pasar sumando entonces me quedaría velocidad inicial 9,8t. ¿Vale? Esta sería la ecuación 1 y la ecuación 2 sería esta. Así que con esto tengo mi sistema. Velocidad inicial 9,8t y de esta 35 velocidad inicial tiempo menos 4,9 tiempo al cuadrado menos 4,9 tiempo al cuadrado. Vamos a resolver este sistema aquí genial porque ya tengo una incógnita despejada velocidad inicial del 1 lo voy a sustituir aquí entonces voy a poner 35 igual la velocidad inicial cada vez que me aparezca velocidad inicial la voy a sustituir por 9,8t entonces me queda 9,8t que es la velocidad inicial por porque aquí hay un por por el tiempo 9,8t que es la velocidad inicial por t otra vez pues sería 9,8t cuadrado ¿sí? Menos 4,9t cuadrado Vale, aquí vamos a intentar entonces ya sacar la t ¿Qué hago? 9,8t cuadrado menos 4,9t cuadrado si no me equivoco dan 4,9 efectivamente 35 4,9t cuadrado para despejar paso el 4,9 dividiendo y me queda entonces que t cuadrado es igual a 35 entre 4,9 7,14 redondeando a dos decimales ¿Vale? Ahora voy a tener que hacer la raíz para sacar el valor de la t solo la positiva porque el tiempo no existe tiempo negativo ¿Vale? Eso sí que esta magnitud negativa imposible Así que tengo que hacer la raíz positiva solamente cojo solo la positiva 7,14 hago la raíz 2,67 redondeando a dos decimales El tiempo ¿En qué unidad estamos trabajando el tiempo? ¿Vale? Como la realidad está en segundo al cuadrado velocidad segundos puede ser tiempo en segundos Entonces ya sé que este recorrido lo va a hacer en 2,67 segundos Vamos a continuar ahora para sustituir este tiempo ya lo puedo sustituir aquí ¿Vale? En la primera ecuación para averiguarlo velocidad inicial entonces va a ser 9,8 por el tiempo que es 2,67 Esto es un 2 9,8 por 2,67 me sale una velocidad inicial de 26,166 metros partido por segundo porque es la unidad que estoy utilizando para la velocidad ¿Vale? Así que ya tendría resuelto este problema del cual me preguntaban con qué velocidad se había lanzado la piedra inicialmente con esta velocidad y cuánto tiempo había tardado en recorrer esa distancia máxima que me había dicho en el problema que eran 35 metros pues había tardado en torno a 2,6 segundos y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!